...compartir ese interesantísimo segmento hablando de finanza y economía que es responsable de poner el rostro a esos dos temas importantes el señor Ezequiel González pero antes, Ezequiel, hay que informarle a toda la región nordeste y es que ese ciclón, ¿verdad? Ah, lo tenemos, tenemos imágenes en breve, frescas y que está tomando fuerza y que se prevé que en esta semana pues esté tocando suelo dominicano así que más adelante vamos a hablar sobre este fenómeno con las últimas imágenes así es, mientras tanto recordarle a todos los ingenieros y ventaneros que Vidrios y Aluminios del Cibao MP está aquí en la calle Sánchez Esquina, Papi Olivier y Ezequiel González es el momento de compartir ese interesantísimo segmento de finanza y economía buen día Víctor, buen día a los amigos de nuevo le voy a pedir a Edward que vaya buscándome las imágenes con las que vamos a trabajar hoy vamos a iniciar transmitiendo una invitación que nos hicieron que es para una rueda de prensa que tienen los abogados y los afectados de la empresa MUNED la rueda de prensa va a ser mañana, mañana martes a las 11 de la mañana en el Club Esperanza ahí van a estar tanto los afectados como los abogados que los representan para ir dando una idea de la estrategia jurídica de lo que se ha hecho y de las perspectivas futuras así es que ahí está la invitación, atención, atención a todos los miembros de la prensa de aquí de San Francisco de Macorís y zonas aledañas atención a todos los afectados por el caso MUNED pues mañana a las 11 de la mañana en el Club Esperanza será esta rueda de prensa que estarán dando los abogados que han sido apoderados de este caso de MUNED así que la presencia de toda la prensa y la presencia de los afectados que deseen asistir a esta rueda de prensa pues es importante mira es importante porque independientemente de que usted vaya o no vaya a buscar abogados es su decisión pero es importante que vaya porque además se van a tratar otros aspectos muy importantes de este proceso y mientras más personas haya, mientras más unidad haya dentro del grupo, dentro de los afectados más posibilidades hay de que se tenga un resultado positivo así que si usted no puede ir, hágase representar, mande a alguien el asunto es que haya una presencia masiva son más de 4 mil personas los afectados de esta situación en su mayoría de San Francisco de Macorís además usted como afectado ha oído muchas informaciones y desinformaciones en el día de mañana usted tiene la oportunidad incluso de intervenir cualquier pregunta que usted entienda o fijar cualquier posición también puede ser respondida por los abogados que han sido apoderados por muchos afectados sobre esta situación o sea para que tenga una orientación también de cuál es el siguiente paso que se debe dar en términos legales y el que no quiera dar paso legales tampoco simplemente va y se informa usted va y tiene la orientación y las informaciones de cómo va el caso Munez en el día de mañana en el Club Esperanza así que ahí está la invitación así es, bueno señores entonces seguimos con las económicas vamos a hablar son parte de las económicas no, esa es la más importante diría yo porque esa feita, un bolsillo muy cercano de manera directa bueno pero vámonos un poquito más lejos le vamos a pedir a Edward que nos sigan pasando las imágenes sobre temas como la cumbre del G7 que se está celebrando en una ciudad me parece que de Suiza es bien neutral hay muchas confrontaciones entre distintos sectores ya que está Donald Trump está el representante de Inglaterra que está bregando con el asunto del Brexit están los franceses se habló incluso hasta de una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos algo que nadie se hubiese sospechado en los últimos meses o años que ese momento podía llegar esa posible guerra y en fin cada quien tiene sus asuntos particulares China tiene un conflicto que se ha ido agudizando con los Estados Unidos la llamada guerra comercial que este fin de semana se incrementó más porque Trump había dicho que iba a posponer el aumento de los aranceles pero China tomó una medida lo aumentó entonces Trump vino y los aumentó también entonces ahí se mantiene bajo ya la guerra económica entre esos dos países tu medalla te doy las dos economías más grandes ya está afectando al mundo entero o sea la economía mundial se teme que pueda caer en una recesión al mismo Estados Unidos lo está afectando bastante China ni se diga porque China vamos a decir es el principal país afectado en el sentido de que la balanza comercial de China hacia Estados Unidos es mucho mayor son más de 500 mil millones de dólares anuales y Estados Unidos apenas exporta unos 300 mil y tantos y estas son las dos potencias más grandes de China y Estados Unidos y vaya usted a ver que también una parte podemos decir el 50% de la economía en el mundo pues está en manos de una persona de un ser humano de una figura de la categoría de Donald Trump si eso es un eso es un problemita problemita entonces siguiendo siguiendo con el tema ya esta situación está afectando esas economías las economías del mundo en el sentido general está enfriando el comercio y se esperaba como que hubiera un un poco de armonía en esta cumbre pero al parecer ha habido puntos que se ha llegado a acuerdo pero en la mayoría en los puntos más importantes y más decisivos no ha habido mejoría ahí te dice que Macron intenta apaciguar a Trump para evitar que reviente la cumbre de G7 ya tú sabes decía ahorita que es insólito que imaginarse hace un tiempo hace unos años imaginarse que podía haber una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos y ya estamos en un momento en que por la mala política que Trump está llevando está por su estilo ¿verdad? por su estilo de manejar la política exactamente y los principales aliados o los más importantes aliados de Estados Unidos han sido hasta ahora los países europeos comenzando por Inglaterra aunque él mantiene como Inglaterra va a salir de la comunidad económica él está tirando la toalla al nuevo primer ministro de Inglaterra que hasta se parece físicamente mucho a él y en el estilo en la foto que pasó anterior yo pensaba que era doble incluso el primer ministro hay un caso raro ahí y es que el primer ministro nuevo de Johnson de Inglaterra nació en Estados Unidos él nació en New York y ya porque su papá era como diplomático entonces después volvió y se fue a vivir mientras tanto China calladito ahí acaba de hacer un acuerdo comercial con Colombia ese acuerdo comercial le va a permitir a Colombia exportar algunos productos entre ellos aguacate una serie de cosas que no sé por qué no logramos colarnos nosotros ahí y sigue la guerra hay un tema que yo quería tocar y es la siguiente imagen donde se anuncia se anunció ya hace una semana que Japón acaba de superar China como el país extranjero con más deuda de los Estados Unidos ¿qué significa esto? hasta hace poco tiempo y por varios años China fue el país que tuvo más cantidad de bonos del tesoro de los Estados Unidos o sea acumuló en las reservas de monedas extranjeras y de papeles y documentos extranjeros la mayor cantidad que tuviese un país en el mundo ellos parece que han ido cediendo un poco Japón ha ido comprando y ahora mismo el país que tiene más más documentos más monedas más títulos en valores de moneda norteamericana es Japón mucha gente me preguntaba siempre me decía pero ven acá yo no entiendo esto ¿por qué si China y Estados Unidos tienen esa rivalidad China le compra tantos bonos a Estados Unidos ¿por qué invierte tanto en el dólar? entonces para que ustedes entiendan un poquito y algo que yo he comentado varias veces aquí la devaluación de la moneda no siempre es algo malo oíganme oíganme claro si la moneda se devalúa cualquier moneda entre ya el peso dominicano no es algo necesariamente malo en lo inmediato o sea caso en efecto porque carece la vida interna pero al mismo tiempo hace los productos de ese país mucho más competitivos hacia el comercio exterior influyen también en lo que tiene que ver con el turismo influyen en lo que tiene que ver con zona franca influyen en lo que tiene que ver con la remesa o sea si el dólar suponiendo aquí en la República Dominicana como ha pasado en los últimos meses que se ha subido un poco ¿a quién beneficia? perjudica al pueblo en el sentido llano de la palabra porque va a tener que comprar un dólar más caro los productos que importan van a salir un poquito más caros pero lo que es turismo se beneficia se beneficia de lo que son las exportaciones naturales como guineo como cacao etcétera porque por cada dólar ellos van a obtener el precio en cacao si está un dólar va a seguir quitando un dólar pero ese dólar cuando ellos los cambian a moneda dominicana van a ser más pesos me copia la idea entonces ¿qué sucede? en esa misma situación está el sector exportador incluyendo la zona franca que es un sector muy importante de la economía está el sector de remesas que son 6.500 millones de pesos el de dólares que está recibiendo la República Dominicana por el concepto de remesas ahí entra otros sectores como el turismo etcétera etcétera o sea que la devaluación ¿a qué jugó China durante todo este tiempo? sencillamente China sabía que si no invertía en dólares el dólar poco a poco se iba a ir vamos a decir debilitando y a los nacionales de Estados Unidos y a todo el resto del mundo que maneja dólares los productos chinos le iban a salir más caros o sea en la medida que China no quiere que su moneda se fortalezca en poca palabra hoy es la paradoja o sea la moneda china de hace tiempo está subvaluada si China suelta la moneda vamos a decir así la moneda de China baja sube el dólar entonces las exportaciones de China se hacen más caras para el resto del mundo y ellos han tratado han hecho todo lo posible para evitar eso o sea que eso podemos decir ha sido parte del éxito de China parte del éxito de China ¿por qué? porque ellos mantienen una moneda artificialmente devaluada comprando dólares o papeles que representen dólares y con eso fortalecen el dólar y mantienen su moneda por debajo fíjate en estos días que hubo la frontera psicológica que es el 7 los 7 yuan por un dólar se pasó esa barrera un poquito un día y se cayeron las bolsas de los Estados Unidos ¿por qué? porque al devaluarse más la moneda china iba a haber una demanda mayor todavía de productos chinos incluso esas esos aranceles que entró en la vía de la China podían hasta vamos a decir desaparecerse en el sentido de que si le pusieron un 25% y el yuan se devaluó un 25% automáticamente es como si no le hubiera puesto aranceles y los productos de China de nuevo iban a comenzar a fluir hacia Estados Unidos Ezequiel ¿tú crees que hablando de China y República Dominicana ¿tú crees que el país se esté enfocando realmente a sacarle ese beneficio que se ha dicho o sea que se ha hablado desde que se generó esa alianza o esas relaciones entre China y República Dominicana no creo como que se han quedado celebrando solamente como en el limbo y mire el caso por ejemplo de la alianza ahora entre China y Colombia donde Colombia le va a vender aguacate porque producen mucho aguacate pero nosotros también relativamente producimos muchos productos agrícolas que podrían ser también negocios jugosos rentables guineo que ya tenemos un estándar porque en eso es importante algo visto para tú poder hablar de exportación tú tienes ya que haber logrado un estándar en la calidad del producto en el empaque no tienes factores y hay productos como está el guineo como están los aguacates como están el cacao que ya nosotros tenemos los estándares que ya lo tenemos y aparte de eso también la cantidad para tú suplir algunas necesidades porque no solamente todo eso es una combinación de muchas cosas mi pregunta mía es entiéndese que ciertamente el país como tal se ha enfocado en eso en mañana el futuro inmediato sacarle beneficios realmente a esas relaciones y no solamente quedarnos en celebración y que logramos y que va a ser beneficioso para nosotros pero bueno yo entiendo que no yo vi unas estadísticas de cómo se habían incrementado las relaciones comerciales con China sobre todo las exportaciones y no ha aumentado significativamente pero también hay que ver que en cuestión de un año menos de un año hay que darle tiempo al tiempo mi pregunta es realmente estamos enfocados en eso para que cuando estamos dando tiempo al tiempo podamos nosotros ver ya que esa es una pregunta clave pero realmente todavía es muy muy corto el plazo para tú poder evaluar si el impacto de esas medidas de ese acuerdo se nota o no porque todavía o sea ningún país se prepara en ocho meses en un año para poder ser a menos que haya renglores como te dije como cacao como guineo que ya nosotros lo exportamos a otro sitio y simplemente es desviar un poquito el curso quizás consiguiendo mayores precios y eso muy bien pero entiendo que todavía no se han visto los efectos lo seguimos los turistas decimos no va a venir no lo esperen hay que yo y alguien hablando de eso si Emil de Boarilla si que hablaba de eso porque Emil de Boarilla explicaba los lugares que ellos visitan el mayor consumo es el asunto el turismo ecológico fíjate lo que él decía y lo dijo hace mucho lo dijo incluso cuando se hizo el acuerdo y al tiempo se ha visto que se le ha dado razón y es lo siguiente los chinos no les gusta con su piel coger mucho sol eso es una cuando deciden ir a la playa tienen playas muy bonitas en países cercanos como Tailandia Tailandia tiene una playa preciosa y le quedan cerca a ellos y que a ellos había que trabajarlo en un segmento de mercado de turismo que era el turismo de aventura el turismo ecológico de montaña etcétera etcétera él hizo esa advertencia en aquel momento y hasta ciertos puntos se ha visto también hay un tema que no se ha concluido y es el tema del transporte se ha tratado de llegar a acuerdos con aerolíneas chinas para porque pueden estar los turistas allá pero si no si tú no encuentras cómo transportarlo de una forma eficiente irregular entonces no tienen nada entonces también se ha tratado me conta esa parte de que haya un flujo aéreo constante entre los dos países así es Ezequiel González como siempre con esos temas interesantes es el encargado de poner el rostro de la financia y la economía cada lunes aquí en este contacto diario yo quiero poder darle lectura a esta invitación que nos envía la asociación de comerciantes de la provincia Duarte donde se complace en invitarnos a la gran inauguración que será este miércoles 28 de agosto es la inauguración de la 25ta versión de la Expoferia Mayorista 2019 así que a las 7.30 de la noche será la inauguración de esta versión de esta de este 25 años que cumple que es el evento más importante que realiza toda la región nordeste y es responsable de eso de la asociación de comerciantes de la provincia Duarte 25 aniversarios así que está la invitación así que el próximo miércoles estaremos haciendo actos de presencia mientras tanto José vamos nosotros a hacer una breve pausa y a regreso seguimos aquí compartiendo con Ezequiel González y los comentarios como siempre tratados de hacer con la mayor objetividad posible así que no le cambien que en breve regresamos